Tragedia de una familia de Ghecho-Bizcaya que estaba de turismo en Tanzania. Un matrimonio y sus dos hijos menores viajaban en un turismo que ha sufrido un grave accidente. La madre y su hija de 17 años han muerto y Ana Cuesta, los supervivientes, están hospitalizados. Sí, eso es. Aquí en Ghecho hay consternación por ese grave accidente sufrido el domingo por una familia conocida del municipio de cuatro miembros cuando estaban de vacaciones en Tanzania. Como decías, la madre y la hija de 17 años fallecían en el accidente y el padre y el hijo, también menor, resultaban heridos y están hospitalizados en el país africano. Ocurría cuando, por causas que se desconocen, el vehículo con conductor en el que viajaban volcaba en la pista de acceso al cráter de Norongoro y se precipitaba hacia la base del cráter, que es patrimonio de la humanidad y hábitat de numerosas especies de fauna salvaje. El ayuntamiento de Ghecho, en un comunicado, ha transmitido esa consternación de los vecinos del municipio y se ha puesto a disposición de la familia. La familia al completo visitaba el Parque Natural del Gorongoro, en Tanzania. Su gran cráter inactivo es el principal atractivo de una zona que cada año visitan miles de turistas. No hemos conocido ningún caso anterior. Es un tema totalmente inusual lo ocurrido. Aunque la zona no es peligrosa, se recomienda ir en 4x4 y con conductor experimentado. Tienen bastante inclinación hasta llegar a la boca del cráter, pero con una amplitud que yo ya tengo que no he visto en ningún momento ningún tipo de peligro. Algo falló esta vez y el coche se precipitó. Un accidente que ha terminado con la vida de la hija de 17 años y la madre. Las dos vivían en Ghecho junto al padre, que también está grave. Su otro hijo de 15 años se recupera de un neumotórax. Daniel, que jugaba al hockey con la chica fallecida, aún no asume la noticia ni sabe cuándo podrá despedirla. La verdad que era una muy buena niña, una muy buena familia, que estaba muy ligada al deporte y al club de Ghecho y la verdad que es una pena muy grande. Exteriores trabaja con la embajada para prestar apoyo a la familia y aún no hay fecha para la repatriación de los cuerpos. Gracias. 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 Gracias.